Música Con el objetivo de rescatar espacios de esparcimiento para los vecinos de la antigua plaza Bisbiri, el municipio de Maipú, en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, decidieron dar inicio al proyecto de recuperación de espacios urbanos en el barrio La Farfana. El programa Barrio en Paz, impulsado por el Ministerio del Interior, busca revitalizar y dar mayor seguridad a aquellos lugares donde se reúne la comunidad. La máxima autoridad comunal valoró la realización de este tipo de iniciativas. Y por eso valoro este proyecto en particular, que es un proyecto situacional, como es el mejoramiento de este espacio, porque tenemos que ir recuperando nuestros espacios públicos. Con proyectos, este era un lugar oscuro. Tenemos en la pasada también de la pasarela aquí, sobre el San Juan de la Guada, que también es un lugar oscuro, que tenemos que seguir mejorando. Pero sin duda, he pasado estos días por la noche acá, y sin duda que hay un cambio en el barrio, hay un cambio de iluminación, hay un realce, digamos, de este lugar. Y yo creo que eso a nosotros nos deja muy conformes, porque no solamente mejora la seguridad, sino que también se embellece el barrio. Se le da también una mejor plusvalía también al barrio, y eso también es importante para los vecinos de este sector. El proyecto contempla juegos para niños, una zona de ejercicios, amplios jardines, y la instalación de una pileta en el acceso de la calle Juan José Rivera. Estamos muy orgullosos de este trabajo. Aquí nuestra alcalde ha puesto un gran esfuerzo por transformar la comuna, transformarla a través de la recuperación de sus espacios públicos. Y la gracia de este gran proyecto que se ha desarrollado en conjunto con el Ministerio del Interior y el municipio de Maipú, es que aquí se ha hecho con los vecinos. Cada uno de los espacios, su recuperación, su diseño, su forma de intervención, es la respuesta a las necesidades de los vecinos y también a sus sueños. Responde a cada uno de esos anhelos que ellos tenían. Y eso es lo más maravilloso, porque yo siempre he encontrado como ancomunado. Es muy importante que sigamos trabajando juntos. Es muy importante que podamos sumar esfuerzos, como decía Washington, los vecinos, el municipio, el gobierno y las policías, para poder construir un barrio mucho más seguro. La comunidad, en su conjunto, representada por sus dirigentes, agradecieron la realización de estos proyectos. Más aún, cuando gran parte del edificado fue consultado a los propios vecinos, quienes aprobaron el diseño y la ejecución de las obras. Agradezco al programa Barrio en Paz por considerar importante, por importante trabajar con los dirigentes y los vecinos. Nosotros siempre vamos a estar disponibles a trabajar si eso implica mejorar. También agradezco al municipio y a la subsecretaría de previsión del delito por implementar este programa en La Farfana. ¿Qué le parece la intervención que se hace en recuperar los espacios públicos para los vecinos? Muy bueno, excelente, porque es bueno para el mejoramiento del entorno, lo que es la misma placita aquí, los juegos para los niños y para los adultos también. La buena noticia es que para el año 2013 se proyecta la construcción de las plazas La Traviata y Aldunate Phillips en el mismo barrio La Farfana, configurando un barrio amigable, seguro y con una mejor calidad de vida. ¡Suscríbete al canal!